Ocho meses han pasado desde que manifestantes destruyeron de forma total y parcial 10 radares ubicados a lo largo de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, dejando sin control a estas vías periféricas donde se puede conducir a 90 kilómetros por hora. Estos radares fueron entregados a la Fiscalía para que hagan toda la verificación. Después de todas las denuncias de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se fue repotenciado por la aseguradora. Esto tiene más o menos un valor de 260 mil dólares que no le cuesta al distrito. Finalmente, desde ayer hasta el sábado, se realizará la reposición de estos dispositivos con el fin de reducir los accidentes en estas vías. Según reportan las autoridades, existe un incremento importante de siniestralidad. Entre 10 a 20% más del año 2019, como 40 siniestros más. ¿Pero en qué meses? Desde octubre hasta la fecha. Más o menos unos 80 siniestros. Medida que es aplaudida por los conductores, quienes admiten que en ocasiones exceden los niveles permitidos de velocidad. Sinceramente, aquí pasamos mucho la velocidad, entonces hay muchos accidentes, inclusive cuando llueve. También los motociclistas no respetan, los cruzan, se meten por donde quieren. Por su parte, el experto en seguridad vial, Cristóbal Buendía, dice que se debe trabajar en campañas de concientización, ya que los radares no son suficientes. La gente sufre accidentes por tomar ciertas decisiones inadecuadas al momento de conducir. El tema de las maniobras o la discrecionalidad en el momento de decidir sobre qué camino tomar, etcétera, etcétera, no tiene la suficiente conciencia en el momento de decidir y eso principalmente es por falta de información. Son un total de 18 radares con los que contará la capital desde la próxima semana. Fernanda Ceballos, 24 Horas.